Tracking se divide en dos etapas Una que es básicos, que es cuando graban lo que más se ve en las películas Que es cuando graban batería, bajo, guitarra, o sea, la sección rítmica toda junta Y overdubs, que es cuando llamas al vocalista ya que está todo grabado para que cante la pista vocal encima O cuando haces, igual le invitas a tu amigo que toca la gaita, que haga un solo de gaita en el intermedio Entonces, nada más grabas la pura gaita encima de la grabación de básicos Somos Disco Revolver y estamos grabando nuestro segundo material Que sería... no tiene nombre todavía No es nada más poner micrófonos y decir, ah, se escucha bien en esta sesión O sea, cuando haces tracking ya tienes en mente la mezcla y el máster O sea, dices, cuando me meta en mezcla, el bombo va a estar aquí, la tarola va a estar aquí Las guitarras van a sonar de tal o cual manera Y con base en cómo quieres mezclar, microfoneas O posicionas a la banda en el campo en estéreo O grabas en cierto orden pensando en cómo quieres mezclar y masterizar Yo soy Tannatio Marín y toco el bajo Yo soy Toro, toco la bataca Yo soy Javi y canto y toco la guitarra Y falta Pepe que toca el sax y canta No, madre, me encanta la guitarra, eso no me encanta Nosotros somos... ¿Jubo de fe? Pus de la cola ¿Cómo que? Pus de la cola y tocamos... PUNK Nos gusta acá el anarco Do you have the time pa' to listen to me one ¿Qué? 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 Disco Revolver los conozco gracias a Omualdo. Omualdo es un chico que es el asistente de una academia donde vendió unos talleres de producción. Y se acercó conmigo y me dijo, oye, es que tengo unos amigos que están buscando un productor iban a grabar un disco y me los presentó. Pero anteriormente a eso los ubicaba, al menos de nombre, porque tenían una banda que se llama La Floridita. Tengo un micrófono en el pasillo. Porque ese pasillo no absorbe el sonido como el resto del estudio, como muchas paredes del estudio. Y da una reverberación natural que apoya mucho el sonido de tarolas, si estamos grabando baterías. Y en el caso de la sesión de ayer, da una reverberación natural al sonido del amplificador. O sea, retumba el pasillo ahora sí. Juan Carlos, tú como dueño de Piaget, ¿qué sientes de producir música tan chingona con Bosco? Pues imagínate, es la culminación de todo el esfuerzo que se hizo por dos años. Con Nico desde un sueño que empezó yo como su alumno. Y es como saber que se están haciendo las cosas bien, que todo el esfuerzo se está consolidando. Gracias. Chao. Sí nos gusta mucho el feeling. También necesitamos que se entienda la palabra. O sea, ya en una cuestión muy, muy purista. Nada más es como que tenlo en la mente y gesticula un poquito más. Ahorita es una exagerando la adicción para que tú también encuentres el punto medio. Porque a veces, si yo ahorita te digo exagéralo, a lo mejor va a ser normal. Ajá. Si me explico. Ok. Si me explico. Dejame, déjame que te desubates. Cuéntanos quién eres, qué tocas y por qué no viniste ayer. Soy Pepe, toco el sax en el disco Revolver. Estuve enfermo de hepatitis a como mes y medio y me sentí de la chingada y por eso no puedo venir. ¡Oh, chau! ¿Se entiende, güey? Mira. ¿Cómo ve el mezcal, Javi? Bebe. Cuidado, ¿eh? Qué traicionero. Quietecito, se me muere, ¿eh? ¿Quieres pescar de pesuma? No, 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 no. ¡Qué horror! No, 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 no. ¡Estкв desc 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 desc